los cuales Marcos Gabriel estaría pensando. Bueno, pues Marcos Gabriel en los primeros compases del libro nos lo dice muy claramente. En primer lugar, contra la metafísica. Pero vamos a ver ahora cómo define esto de la metafísica. Y en segundo lugar, contra el constructivismo. Y el constructivismo, por el constructivismo entiende una serie de posiciones filosóficas muy diferentes entre sí. Cita, por ejemplo, a Kant. Cita, aunque luego va a haber más puntos de contacto con Kant de los que podía parecer. Cita a uno de los intérpretes fundamentales de Kant, que además Gustavo Bueno solía también referirse a él mucho, Heinrich von Kleis, el de las gafas verdes, el que dramatizó a Kant explicándole a su prometida que el cantismo, el cultivismo kantiano, se puede explicar pedagógicamente mediante el artificioso expediente de imaginarnos que vemos el mundo con unas gafas verdes. Y finalmente, pues la posmodernidad, el relativismo, el atur, el constructivismo social, todo esto estaría en la línea del constructivismo. Y es uno de los principales enemigos contra los que piensa, por así decirlo, más buscable. Pero en segundo lugar, y coinciden sencillamente en el relativismo no seológico, por así decirlo, nada es verdadero, no hay hechos, solo interpretaciones, etc. Bien, dicho, ¿no? Y en segundo lugar está la metafísica. Y la metafísica, Marcos Gabriel por metafísica entiende, porque claro, la palabra metafísica o la idea de metafísica es una idea también, si no unívoca, así análoga, tiene significados muy diversos. Se dice de muchas maneras, ¿no? Y entonces, quiero decir, que la metafísica tal y como la entiende, pues qué sé yo, pues Descartes, por ejemplo, no es la metafísica tal y como la entiende Strossen, por ejemplo, con la metafísica descriptiva. ¿Qué entiende Marcos Gabriel por metafísica? No entiende desde luego la ontología, como tratado del ser, ya ves de Christian Wolff y antes desde Clauber o Goclenius o Suárez o lo que sea, sino como un tipo muy concreto de ontología que coincide con el desarrollo de una teoría del mundo como totalidad. Voy a leerles el fragmento en el que justamente Marcos Gabriel define precisamente esto, la metafísica. Vamos a ver si encuentro... Tengo aquí el libro digitalmente y entonces, pues, les leo este fragmentito, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. La metafísica, dice Marcos Gabriel, puede definirse como el intento por desarrollar una teoría del todo. Una teoría del todo. Debe describir cómo es el mundo en realidad y no cómo se nos ofrece o cómo se nos presenta. De esta manera, la metafísica inventó en cierto sentido el mundo. Cuando hablamos del mundo nos referimos a todo lo que es el caso. Eso es el tema de mi, de este día, ¿no? O para decirlo de otra manera, a la realidad, a la unitud de entis. La unitud de entis. Por lo tanto, la metafísica para Marcos Gabriel es algo así como una teoría del mundo como totalidad. Es decir, es el mundanismo. Es el mundanismo. Y este es el enemigo principal de la ontología marcus-gabrieliana. El otro enemigo más bien es el constructivismo, es decir, el relativismo, es decir, la postmodernidad, es decir, el nihilismo, sencillamente. El nihilismo. Estos son los dos límites asintóticos entre los que Marcos Gabriel pretende moverse y va, de hecho, a moverse, ¿no? Y entonces, claro, aquí conviene tener en cuenta que, según nos va diciendo Marcos Gabriel en los primeros compases de su libro, el mundo como totalidad en el mundus expectabilis no es el universo. Porque el universo, más bien, tal y como lo define él, es justamente... Por el universo hay que entender el ámbito de objetos deducibles por vía experimental propio de las ciencias naturales. Pero el mundo es considerablemente más grande que el universo. Al mundo también pertenecen los estados, los estados, las sociedades políticas, diríamos. Los sueños, las posibilidades no realizadas, las obras de arte y señaladamente nuestros pensamientos sobre el mundo. Por lo tanto, existen bastantes objetos que no pueden percibirse, etcétera, etcétera. Por tanto, el universo, como dirá después, el universo, como ámbito de las ciencias naturales, es provinciano. Porque es una provincia del mundo. Del mundo como totalidad, del mundo expectabilis. Y, entonces, este mundo como totalidad, si se quiere decir así, el mundo como totalidad no existe. ¿Y por qué no existe? Pues por la siguiente razón. Este es el núcleo del argumento de Marcus Gapel. Porque existir es existir en el mundo. Existir es existir en el mundo. Por lo que el propio mundo no puede existir en el mundo. Es decir, que la idea de existencia, tal y como la trata Gapel, no es una idea de existencia absoluta. Existir es existir con otros entes o con otros objetos, etcétera. Y dentro de un contexto determinado. Y, por tanto, la existencia es interna al mundo. Y, por tanto, el mundo no puede existir porque no hay un mundo que envuelva al mundo. Se lo han puesto ustedes. Entonces, el mundo no existe. Pero, porque, sin embargo, que el mundo no existe no quiere decir que no exista nada. A la manera, insisto, de Gorgias, ¿no? Por ejemplo, como si Marcus Gapel fuera una especie de Gorgias que nos diga no hay ser y si lo hubiese no podía ser entendido o concebido o conocido. Y si se conociese no podría expresarse. No es el caso. Porque Marcus Gapel ratifica inmediatamente que aunque no exista el mundo, lo que sí existe es todo lo que no es el mundo. Todo lo que no es el mundo. ¿Y por qué es esto? Pues porque, en realidad, la idea de no existencia, la idea de nada, entendida al menos como nada absoluta, pues Marcus Gapel la considera como una idea metafísica. Sencillamente como algo así, como la ecolaria en espejo de la metafísica mundanista que interpretase al mundo como totalidad. La idea de nada es una idea tan metafísica como la idea del mundo como totalidad. Y entonces todo lo que no es el mundo existe de alguna manera. Bien, junto a esto nos encontramos, bueno, vamos a, les voy a citar y vamos a seleccionar a distancia, a